El club atlético Talleres, conocido también en el ámbito nacional como Talleres de Córdoba o simplemente Talleres, es un club deportivo que tiene su sede en Barrio Jardín, de la ciudad argentina de Córdoba. Talleres fue fundado el 12 de octubre de 1913 y actualmente participa en la primera división de Argentina. Sus orígenes, están relacionados con los ingleses que trabajaban en los talleres del ferrocarril, su fundador Tomás Lawson decidió tomar para sus colores los bastones verticales, morado y blanco de su ex club inglés Blackburn Rovers, y que actualmente han sido cambiados al azul y blanco. Su primer nombre fue Atlético Talleres Central Córdoba, pero en 1917 cambió a su nombre actual. Su estadio, el Francisco Cabasés, más conocido como la Boutique de Barrio Jardín, tiene una capacidad de 18.000 espectadores y actualmente es utilizado para los entrenamientos del plantel superior y algunos partidos de la categoría reserva. Debido a su gran convocatoria el equipo juega de local en el estadio Mario Alberto Kempz. Su mayor asistencia de público registrada de manera oficial, fue de 57.000 espectadores frente a San Jorge de Tucumán. En partidos amistosos conmemorativos, también cubrió la totalidad del estadio Kempz, como ocurrió en el partido por el 99 aviversario de la Fundación de la Institución Frente a Nacional de Montevideo y el Partido del Centenario frente al Pachuca. Es el único de los clubes indirectamente afiliados a la AFA, que consiguió una Copa Internacional, la Copa Conmebol 1999, que ganó en una final a doble partido contra el Centro Esportivo o Alagoano de Brasil. De esa rama de instituciones, además es, el que más partidos jugó en primera división y el que más puntos sumó en dicha categoría, fue también el primero en jugar la Copa Libertadores, y el único de Córdoba, en 2002 y disputó la Copa Mercouser de 2001. En 1977 logra el subcampeonato del Campeonato Nacional de Argentina, perdiendo la final ante Independiente. Su clásico rival es el Club Atlético Belgrano y junto con él, disputan el famoso Clásico Cordobés, que es el tercer clásico más antiguo del fútbol argentino, después del Clásico Rosarino y el Superclásico. En el año 2014, después de un gerenciamiento de 10 años, el club volvió a ser propiedad de los socios. Actualmente el club les pertenece a más de 50.000 socios, y es la institución polideportiva cordobesa con más socios activos. La hinchada de talleres ha sido destacada en numerosas oportunidades como la más grande de Córdoba y la más grande del interior del país. La barra del club es conocida como La Fiel. En 2016, Talleres se proclamó campeón invicto de la Primera B, lo que supuso el retorno a la Primera División Argentina. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.